Pompas Fúnebres Condado patrocina este espacio. No hay duda en cuál ha sido la noticia de la semana en Vigo y la que ha generado mayor expectación. La inauguración del centro comercial Vial y Estación. 190 locales comerciales, casi todos abiertos, más de 2.000 personas trabajando y una plaza pública de 23.000 metros cuadrados. Los vigueses arroparon su apertura el jueves, en el primer día de Puertas Abiertas, con una gran afluencia. Este seguramente es el momento más feliz de toda mi vida política, porque conseguimos algo que era importantísimo para esta ciudad. Y pasarán 50 años y pasarán 100 años y este seguirá siendo un lugar de referencia para toda Europa, porque va a dar la vuelta al mundo esta hora. Además, el martes, los cruceros Marellasplorer 2 y el Iona, el tercero mayor del mundo, hizo escala en Vigo, partiendo desde Southampton, en su viaje inaugural. Unos 4.400 cruceristas llegaron a la ciudad en un día de lleno total en el muelle de transatlánticos. Continuando con las buenas nuevas, la pandemia está en horas bajas. En Vigo, los casos activos ya están por debajo de los 200. Cabe recordar que hace poco más de un mes, en agosto, los contagiados al mismo tiempo en la ciudad eran casi 5.000. Ahora en Galicia son menos de 1.000. Un hecho que conduce a la Asunta a ampliar los horarios de las discotecas hasta las 4 de la madrugada con certificado COVID y también ampliará los aforos en interiores. Pero no todo son buenas noticias. Los precios continúan desbocados. Aparte de la luz, que sigue en máximos históricos superando los 216 euros por megavatio hora, hay que añadir el coste de la vivienda en Vigo, que registra una de las mayores subidas de España en verano y ya está al nivel del año 2012. Pero no solo es la luz y la vivienda. El carburante en Vigo está entre los más caros del país tras acumular tres semanas al alza. Sin ir más lejos, la gasolina se vende ya a más de 1,50 en la mayoría de estaciones de la ciudad, con lo que llenar un depósito de un coche cuesta una media de 82 euros. En los deportes, el Celta consiguió la segunda victoria de la temporada el lunes en un polémico partido ante el Granada. Buscará repetir resultados este domingo a las 2 de la tarde contra el Elche de Fran Escrivá. Además, tras el parón de selecciones, Varaídos podrá acoger por primera vez al 100% de su aforo, que con las obras ronda las 15.000 localidades. Ahora bien, el asunto es si el club será capaz de lograr una buena entrada tras las bajas y malas cifras de los encuentros anteriores.